que lo que mi gente como estamos una huevonada hasta que apareció el móvil hasta que apareció el móvil estaba perdido el show y una huevonada se estaba lanzando madera de postín el móvil a bien de que han sucedido cosas y pues bueno él no tenía la cabeza como para estar haciendo vídeo pero ya llegué aquí estoy amigos regálame un like por eso te queremos un like mamá que es lo que les traigo el día de hoy desde hoy le va a traer un vídeo un poco diferente el cual lo único que va a hacer es aquí sentado en esta silla culera hablando huevonadas porque yo andaba marico de lo más relajado en el baño lanzando mi respectiva cargada mi respectiva defecada diaria de repente me llega este comentario sabe yo tenía el teléfono obviamente porque coño no voy a ir a cargar sin mi respectivo phone cierto de dosis viendo mi respectivo facebook y de repente me llega este mensaje y yo le voy a responder obviamente médico de lo más relajado porque tenía mi teléfono estaba cagando podía responderle tenía el tiempo suficiente para pensar y responder mientras cagaba pero 10 porque yo no hago un vídeo sobre esto sabe yo pienso que será algo bastante interesante y sacaría de duda a varias gente porque a veces me escriben y me dicen coño que te está te estás rockeando porque sabe o coño te están matando mucho porque no te va del servidor y huevonadas así sabe entonces pienso que será bastante interesante hablar del por qué me bajé 74 niveles o sea suena algo loco cierto pero un char de repente 475 y a los tres días verlo 401 no se quedan como que verga qué pasó aquí sabe ni en la war más grande del mundo creo que se hace una hazaña tan loca como eso entonces este si me bajé 74 niveles me bajé de 475 a 401 y el por qué muy por qué hiciste eso pues bueno para los que no saben yo juego en un servidor retro hardcore pvp cierto yo eso lo explique más o menos cómo funcionaba un servidor retro hardcore en el vídeo de tipos de servidores global por aquí arriba por si acaso lo quieren ver yo juego un servidor retro hardcore pvp cierto que significa esto en los servidores retro hardcore pvp tú no sacas ni carita blanca tú no sacas carita roja tú no sacas carita negra toque no tienen ningún tipo de restricción porque tú puedes matar a 500 personas en un solo día y no pasa absolutamente nada no vas a sacar ninguna carita ni nada sabe tú puedes matar a la misma persona 700 veces en un solo día y no va a pasar absolutamente nada tú puedes hacer desmadre matar a raimundo y medio mundo y no va a pasar absolutamente nada cierto eso es algo bastante interesante que tienen tus servidores que no vas a sacar ningún tipo de carita ni blanca ni roja ni negra entonces tú puedes matar al que se te pegue la gana a las veces que se te pegue la gana durante los días que se te pegue la gana y no va a pasar absolutamente nada que es lo interesante de esto aparte de que no sacas carita ni nada por el estilo es que si tú matas a una persona que sea más alta que tú igual de level que tú o un poquito como unos 10 y 15 level de diferencia menos que tú esa persona te va a dar experiencia la experiencia que esa persona suelta la vas a ganar tú por ejemplo yo soy que te digo yo level 100 y mata un 150 y ese 150 sobre todo un caca de experiencia eso nunca cada experiencia van a ser para mí y si yo soy 100 tal vez suba a 103 o 104 por matar a esa persona cierto es algo bastante interesante por eso no sé si han visto a veces vídeos de war que de repente llega y empiezan a lanzar poder y lluvia de experiencia para todo el mundo cuando se muere alguien pues bueno eso son servidores retro hardcore pvp te dan experiencia por matar a personas es algo bastante chévere cierto por eso es que las fueran que son más interesantes por eso que matar a aquí a personas es algo más divertido algo más interesante porque estás matando a personas y al saber que si lo matas va a ganar experiencia es algo bastante chévere sabe porque puede subir de niveles matando personas no solamente matando monstruos sino que también matando personas entonces esto es algo que hace el servidor bastante interesante pues bueno una vez sabiendo eso que matando personas puede subir de nivel también tienen que saber que en estos servidores retro hardcore se pierde el doble de experiencia de lo que se pierde en un servidor normal si tú los 480 en un servidor normal open opcional retro open vas a perder este 18 kk de experiencia al morir con los 7 blaze los servidores retro hardcore con los 7 blaze vas a perder el doble unos 16 kk de experiencia o 17 kk de experiencia sin blaze ponle en un servidor normal vas a perder unos 25 kk de experiencia en esto vas a perder 50 kk de experiencia simple esto es algo en que tienen estos servidores que pierde el doble de experiencia y pierde el doble de skill por eso es que morir en estos servidores duele bastante una vez sabiendo esto existe lo que es la venta de kills tú puedes tanto vender kills como comprar aquí ya sea para ganar dinero o ya sea para subir de niveles aún más rápido tú puedes vender un kk de experiencia por 10 tibia coin por ejemplo vamos a agarrar mi caso moiz level 475 con bless suelta 17 kk de experiencia simple es la primera vez que me rockee solté 55 kk de experiencia me pagaron 550 tibia coin por esa kill obviamente uno dice perca pero cuánto dinero cierto uno dice eso porque si es son 550 tibia coin en cuestión de 10 segundos sabe pero tú obviamente tiene sus contras y las contra es que va a bajar bastante niveles porque estás perdiendo 55 kk de experiencia como que recupera 55 kk de experiencia en dos horas bueno yo perdía cuatro niveles perdía como 40% de los esquiles pero 550 tibia coin en mi bolsillo y así fui poco a poco vendiendo kill vendiendo kill entre 10 a 12 tibia coin el kk lo vendía hace par de meses estaban a 25 tibia coin el kk entonces imagínense ese kill no hubiera sido de 550 tibia coin sino que si hubiera estado 25 hubiera sido como de 1250 tibia coin pero bueno la economía se puso loca y pues bueno 10 tibia coin porque acá o 12 si mucho lo que sí es que de 475 que me bajé a 401 es un aproximado de 7000 a 7500 tibia coin yo aquí en pantalla igual les voy a colocar los kills cuando me mataron cuánta experiencia le di cuánta experiencia boté la tibia coin que me transfirieron y todo eso lo voy mostrando en pantalla para que vean mejor cómo es la huevonada pero hice un aproximado de 7500 tibia coin con esa rockeada de 70 leves porque vendió un aproximado de 700 kk de experiencia y se saca la cuenta 10 tibia coin cada kk pues es un aproximado de esos 7000 a 7500 tibia coin en realidad haciense cierta no sé cuánto pero sé que fueron más de 7000 tibia coin no más de 8000 por eso es que también tienen que entender que he visto bastante en los grupos de que ponen a colocar que colocan su oferta de un char que colocaron en el bazar y dice no pues coño 15 mil tibia coin por un 450 en un servidor retroalga pvp pero esta bien es que se ríen del show y pero tienen que entender que eso es lo que valen en estos servidores si tú tienes un millón 500 de experiencia pues coño saca la cuenta cada millón a 10 tibia coin cuánto es 15 mil tibia coin sabe entonces tiene que sacar las cuentas por eso que en estos servidores los charles son muchísimo más caros porque ustedes están acostumbrados a ver charles en los servidores optional pvp 450 500 que se venden en 3.000 4.000 tibia coin y después colocan un 450 500 en un reservio retro hardcore pvp que está a 19.000 tibia coin y se quejan pero coño porque ustedes no conocen cómo funcionan estos servidores si yo hice 7.000 tibia coin bajándome 70 niveles y me imagínese se me hubiera bajado todos los leveles a level 100 hubiera hecho unos 17.000 tibia coin ahorita en estos tiempos hubiera sido hace par de meses hubieran sido unos 30.000 35.000 tibia coin aproximadamente por eso que en estos servidores se mueve bastante dinero por eso que yo digo que en sus servidores son en los servidores que se hace bastante plata obviamente tiene sus contras pero el método de vender aquí es un método extremadamente bueno si eres level alto y pues bueno yo lo que hice con esos tibia coin fue compré un char que aproximadamente lo van a ver aquí porque ahorita estoy jugando firmeras no voy a dejar de jugar el era claro que no sigo jugando en los dos servidores pero si tengo un char ahorita en firmeras que pronto pronto lo van a ver ya hice un vídeo con él y es un vídeo que me han pedido bastante el cual es el acceso a leyden ya lo grabé ahorita no hace mucho lo grabé y lo voy a estar subiendo pero bueno mi gente básicamente fue eso esa es la aplicación de por que me rockeé necesitaba dinero si necesitaba coin y necesitaba una tibia coin las tengo una parte fue para comprar un char otra parte para comprar otra computadora nueva que necesito pero básicamente es me rockeé 70 levels arriesgué de mi char 70 niveles por 7000 tibia coin pienso que vale la pena porque si hubiera sido en otro servidor no hay el método de vender tibia coin simplemente fagnear o vender tu personaje igual un char 450 en otro servidor lo que vale son como 4000 tibia coin dependiendo de los esquiles y acceso y todo ese acuerdo nada y bueno mi gente eso fue todo por el vídeo del día de hoy espero que haya quedado claro o sea vendí kills por el simple hecho de que necesitaba dinero y eso fue todo mi gente espero que les haya gustado este vídeo es un vídeo bastante interesante tal vez les saqué de duda a mucha gente por el cual no sabían cómo funcionaban estos servidores pues funcionan así una parte funciona así tú puedes seguir charlo viando si quieres llegar al level 1000 y huevo nada y vender un kill a 7000 tibia coin pero eso es como funciona el servidor por eso fue que lo hice y bueno gente eso fue todo por el vídeo del día de hoy yo espero que les haya gustado yo espero que les haya entretenido y que les haya servido que es lo más importante no olviden seguirme en disco no olviden seguirme en instagram el próximo vídeo voy a estar anunciando una cosa bastante interesante tiene que ver sobre esto así que bueno mi gente eso fue todo nos vemos en una próxima ocasión en el canal del muy todopoderoso chaco uy ya vendí aquí ya me lo que amo guardo y